Pero lo estábamos matando entre nosotros, ¿me entendés? Mirá, estoy temblando. No, sos un laburante, entiendo. Yo me levanto todos los días a las seis y media de la mañana, todos los cuatro días, para venir, para la gente no echar a la gente, no echar a nadie, que tengo el alquiler, que tengo los impuestos más caros, que tengo todo lo que se te pueda ocurrir, y no, y pongo el pecho, le pongo el pecho a mi papá con 82 años en mi casa, Juancito esto, Juanito, hoy tuvimos que atrancherar. Ahí le falta mercadería a ese mueble, tuvimos que tirar todos los muebles para adelante. Porque llegó un momento que la gente se asustó, que no sabíamos qué pasaba, y empezaron a golpear, querían entrar o querían asustar, no sé, y querían irse para el coso. Yo no soy ningún partido político, yo lo único que sé es que me tengo que levantar todos los días a la mañana. A mí de los 14 años me enseñaron la cultura de trabajar, mi papá es Tano, me enseñó la cultura de trabajar, pero así no se puede más. Así no se puede más. Gracias.